Ya, ready para lanzarme. Bueno, cuiden, pues. Esa mierda. Marica, literal, casi no ha dado lag y ya soy Garchomp. Ya me estoy cogiendo al Regiades. Ya nos cogimos abajo. Vamos para arriba. Delfox ya dijo, yo soy tan suprema que le robo jungla amargo. No, pues ya han decidido ahí. Ah, no, se lo están haciendo, no saben. No, no se lo están haciendo. Acá de casa metieron. ¿Cómo te va con Garchomp? Se hacen con poca vida, se hacen con poca vida. A mí súper bien. Si el lag llega, es súper malo, Marica. Bienísima. Marica, puto Trevenant. Porque no viene nadie. ¿Cuánta gente se está para matar a un puto Sachi? Mucha. O sea, Trevenant y yo comiendo mierda contra su Trevenant porque el del pajarraco ese no se está atacando de lejos. Qué basura. Qué asco. Nerfé en ese puto Cramoran, Marica. Tengo vida. Me meto en el curo. Robo a Fromeo. Protejan, 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 protejan. Uy, Marica. Casi se roba a niña de la caja. Y así no entro a esa mierda, no le entras nunca, weón. Ah, bueno, sí entro. Sí, o sea, si no entras a mierda, yo quiero que nos salga la Shakira y la Karol G. Yo quiero enfrentarme a la Shakira y la Karol G. No, la Shakira jugó súper bien. Yo quiero jugar contra la Shakira y la Karol G. Sí, ayer mandaron en Discord un pantallazo diciendo Shakira Urshifu, Karol G, Wiglito. Shakira se hizo como 140.000 de daño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Shakira factura, papá? ¿Kiyoshi no factura? A Kiyoshi le faltan tetas para facturar. Dice que Kiyoshi, dice que Avatar Kiyoshi y no tiene tetas. Qué tristeza. Ya me la perseguí, que flojera. Ay, se me cambió. No lo van a perseguir. No. O sea, se regaló. Era farmeo gratis. Y no lo persiguieron. Ya se fue, obviamente. ¿Cómo carajos? ¿Van a dejar ir a ese mano? O sea, están perdiendo el tiempo con Dr. Morandi y no persiguen al que tienen que perseguir. Se les regala. Si no perseguimos a ninguno. No, qué tristes sucesos. Son más flojos, son una mala combinación. Sí, no, 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 no. Déjala morir sola. ¿Qué estás haciendo, Andy? Sí, le cayó. Maricas, Andy tiene huevo. ¿Cómo carajos va a ir a perseguir a un puto árbol, huevón? Se le cayó. Pensé que se le había caído. Que le dije, no, déjame. Ah, ya me están robando con la mariga. Qué chimba. Puta zorra. Al medio, al medio, al medio, al medio. No me deja que cargue el tena. A ver qué hay acá. Ahí está Sassian. Yo no me le metería. ¿Qué composición llevan? Ah, se está jugando. Llevamos la composición del lag, papá. Esa es la mejor. Marica, ahorita literalmente jugué un minuto. El del farmeo de la jungla. Fluido, hermoso, perfecto. Los siguientes nueve minutos. Me estrellé contra la pared como diez, mil quinientas veces. Y me caían de enviaron cómo voy. Yo era un gancho retrasado estrellándome contra una pared. Y decía, esta no me gusta. Veo esa otra. Se ve más bonita. Tengo experiencia en ese modo de juego. Es modo tryhard, papá. Modo tryhard, papá. Cuidado, Niko. Ya, ready para lanzarme. Bueno, cuiden, pues. Esa mierda. Marica, literal, casi no ha dado lag. Y ya soy Garchomp. Ya me estoy cogiendo al rey GIs. Ya nos cogimos abajo. Vamos para arriba. Delphox ya dijo, yo soy tan suprema que le robo jungla amargo. No, no se lo están haciendo, no sabe. No, no se lo están haciendo. Acá, acá se metieron. ¿Cómo te va con Garchomp? Se hacen con poca vida, se hacen con poca vida. A mí súper bien. Si el lag llega, súper mal, Marica. Bienísima. Marica, puto Trevenant. ¿Por qué no viene nadie? ¿Cuánta gente se les va a matar a un puto sacio? Mucha. O sea, Trevenantillo comiendo mierda contra su Trevenant porque el del pajarraco ese no se está atacando de lejos. Qué basura. Qué asco. Nerfé en ese puto Cramoran, Marica. Tengo vía. Me meto en el curo. Robo a Fromeo. Protejan, 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 protejan. Uy, Marica. Sí, ya, 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 ya. Casi se roban, iba a dar aca. Y así no entro a esa mierda, no le entras nunca, weón. Ah, bueno, sí entro. Sí, o sea, si no entra a esa mierda, no entra, pero nunca. Yo me fui hasta el infinito para que entrara. Me aturdió todavía. Eh, ¿para qué haces este abajo? No sé. Venme yo, venme yo, no importa. Sí, vendamos, vendamos, vendamos. Queda con 15. Sigue, sigue. Andy quiso morir. Andy dijo, no, yo quiero morir. Eso de vivir está sobrevalorado. Todos los de arriba están diciendo, yo quiero morir. Eso de vivir, eso para qué? Eso para qué? Eso de vivir, ¿para qué, Marica? Esa mierda está sobrevalorada, weón. Si me voy, no Andy. Ya con eso, una y con suación. Vamos, vamos, corre, corre. Sí, diría que lo matamos, pero luego no va a putear el que está abajo. Sí, sí, pensé exactamente lo mismo. Lo podíamos matar juntos, pero el otro nos putea. Puta, ¿por qué nadie va a jugar, weón? Estoy solo, estoy solo, no tengo equipo. Pues mentira, mentira, mentira no son, Marica. Puto Trevenant, puto Trevenant. No, me lo moviste. Marica, es que yo, tú no debes ir con ese puto latigazo. Yo no entiendo por qué va con latiga, no, por favor. Para meter latigazo a la gente. Marica, primero tienes que llegar a la gente. Es un concepto básico. O sea, un concepto básico de agarrar a la gente es llegar a la gente. Con latigazo no estás llegando a la gente, si no te has dado cuenta. Es que si tuvieras bomba ácida, pues, hey, defiende, hey, hey, eres un defensor. Hey, defiende. Agarra a Sassian. Puta madre, weón, porque me apuntan a mí, perros de mierda. Weón, nunca vamos a poder matar a ese puto DSV. Porque Jimeka no usa bomba ácida. No, no, no. Lo que pasa es que nunca estamos... Nunca estamos... Nunca estamos todos. Nunca. El travena nunca estamos todos. Marica, yo lo entiendo. O sea, yo he visto lo pobrecito que ha tenido que sufrir. Yo lo entiendo. Yo también dejaría a este equipo de mierda. Yo también dejaría a este equipo de mierda. No, no, no. Vamos a... Yo también dejaría a este equipo de mierda. O sea... Literal, el tipo solo ha estado solo conmigo. Y se ha dado cuenta como nadie más está. Entonces dije... Papi, yo ya no voy. Yo por allá no paso. Lo siento, pero tengo que proteger mi papelito. No te aguantas. Nadie no aguanta tanto. Sí, marica, yo aguanto. Cuando un Kramoran y un DSV me están atacando lejos. Claro que sí. A ver. El puto DSV va, el puto DSV va. Ya. Mira, mira, mira. ¡Recta final! Ahí me lo traje, ve. Sí, sí, sí. Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Pero... O sea, nos vamos a morir. ¡Es nosotros, güey! O sea, nos vamos a morir. Sí, ya está, ya está, ya está. Cuidado, cuidado, que te... Que te... ¡Puto Trevena, el puto! Trevenan de mierda. El Sacián les llega y los quiebra. Aquí está el Sacián, aquí está el Sacián. Sí, marica. Y tú ve a buscarlo, ¿no? Me salía, pero no lo encontraba. No, me quitan el escudo. No, si me estornó, me quitan el escudo. No, 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 no. Yo quiero perseguirlo. Ajá, sí, ya para qué. No quisieron perseguir en el early, ¿qué van a perseguir ahora? O sea, si te gusta tanto perseguir, ¿por qué no cambias a bomba ácida? En serio. No, es molestando. A mí me gusta quedarme quietica y atraerlos. Me resulta más divertido. Eso, ríndanse, marica. Es el Trevenan, güey. No, no, no. No, 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 no. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, ande. Uy, sí pudo. ¿Te ha venido a violar ahí? Tres, dos. Miremos a Andevi. Tiempo. Y Sorey y ya. Me los vacilé, papá. Yo pensé que morías. Yo también. Eso me salió a la situación. Se me hace el corazón. Qué nervios. En serio, se me ha peleado. Yo dije, ¡La trapa! Ya decía yo que los de largo alcance eran los únicos que iban a poder hacer daño en esta partida de mierda. Mentira. Es que si la señorita se fuera con bomba ácida. Nada, nada. No, cualquier que nada.